y bueno en este nuevo vídeo ahora si hay una caja así por primera vez ya tenemos una caja aquí que es este este paquete este paquete me lo manda de tienda rubik una muy buena tienda con buenos cubos y buenos precios y pues está grande lo que también me gustó es que el envío lo que me gusta de estas tiendas es que después de cierta cantidad en este caso fueron después de mil pesos el envío es gratis y lo mejor es que es al día siguiente de hecho lo mandaron un día y al día siguiente llegó pero pues yo lo pude recoger después pero ahí está es algo pesado y pues es hora de abrirlo vamos a ocupar algo de herramientas aquí tengo unas tijeritas oh dios como puedo abrir este paquete los verdaderos hombres abren sus paquetes con una katana oh dios listo ya está abierto bueno veamos que hay adentro y bueno ya con el paquete abierto vamos a ver qué cosas hay primero pues está bien cerrado con burbujitas y todo veamos que hay poco a poco esta es la tienda de donde lo compré tienda rubik pueden ver aquí atrás también viene toda la información de contacto y eso una buena tienda le he comprado varios cubos y pues siempre son buenos llegan en tiempo y forma la guardamos por acá vemos que hay bueno vamos a ir sacando uno por uno poco a poco primero este que es el que se ve bueno este es un wooden board ball como pueden ver pues está hecho todo de madera vamos a abrirlo tiene su plastiquito protector ah ya lo estoy viendo más o menos como es ya lo dejamos por acá y órale este se desliza todo debe tener una especie ah si aquí se ve que tiene como un riel es de madera todo las bolitas también se ve que son como de madera esto me recuerda mucho a los a los aros húngaros que son estos que son estos igual donde también están las bolitas puedes intercambiarlas y todo y nada más que esto pues todo es de plástico este también es un muy buen puzzle que no puede faltar este está muy bonito este es a lo que me recuerda a este y supongo que tiene que estar bien alineado todo porque ahora ya no lo puedo regresar o solamente entran cuatro está bonito nada más que siendo que se atora bueno no lo puedo regresar alguno de ustedes tiene uno de estos creo que nada más es para que pasen cuatro ajá nada pueden pasar cuatro nada pueden pasar cuatro igual de regreso solamente pueden pasar cuatro no pueden pasar cinco entonces este hay que como que regresarlo ponerlo hacia abajo y ahora si ya ahí está vamos a poner este para acá para acá y ahora si un puzzle muy bonito de madera con un acabado fino suavecito parece que nos atora el único problema que veo es cuando al momento de mover esta pieza no debe de tener cinco por ejemplo ahí tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco debe de tener nada más cuatro y ya teniendo cuatro se mueve muy bien este es uno que llegó muy bonito creo que apenas lo lo acaban de poner en su página la pueden checar aquí de todas maneras les dejo en la descripción la información para que lo contacten buenos cubos bueno vamos a ponerlo por acá estos son los aros húngaros a los que digo que se parecen de hecho hay otra versión que es esta que es cuando esto ya está todo como que doblado está como que no sé en otro ángulo este también está muy bien ¿qué más llegó? vamos a ver este este está muy bonito es un rompecabezas ruso de un Rusia 3D que es como si fuera está duro ya pero creo que las piezas son sueltas vamos a guardarlas este también es de madera supongo que todos han jugado el Tetris este famoso juego ya ven que es en 2D ah pues este es un puzzle pero está en 3D hay placa de madera por aquí placa de madera por acá y todas estas piecitas se quitan y como pueden ver son piezas de Tetris bueno más bien son todas casi del mismo y creo que son todos de la misma forma de este tipo que es como si fuera Tetris una invención rusa lo curioso es que si se dan cuenta en todas las piezas de Tetris todos tienen 4 4 cuadritos así es como son todas las piezas de Tetris y este está muy bonito todo está aguado todo se puede caer y no quiero ahorita que se desarme pero si todo está hecho de piecitas de madera muy bonitas bien acabado bien hecho todo está muy bien en este pues supongo que ha de ser difícil porque todo este cuadro está lleno de estas piecitas vamos a ponerlo por acá y veamos que más llegó está famosísimo conocido por todos está de cabeza el Weilon GTS de Moju muy bonito de hecho estas piezas no sé para qué sean son bases o algo así vamos a abrirlo por donde se abre que bonito que bonito cubo eso se mueve muy está muy suavecito incluso más suavecito que el que el GAN que este que de hecho más o menos viene siendo la competencia a ustedes cuáles parece mejor el GAN o este el Weilon GTS este es el GAN 356 advanced bueno yo de hecho no soy de speed pero lo siento suavecito este se siente un poco más hueco ah y de hecho es este es una versión base negra milky porque la parte de adentro pues como se ve es blanca y esta parte pues es negra es como si fuera una especie de de illusion y me gustó mucho aquí tiene un buen corte de esquinas y todo pues de hecho mucha gente supongo que ya lo conoce ah se mecha viene más de de la mitad no sabía esto muy buen cubo está muy padre muy suavecito estas bases no sé para qué son algunos de ustedes saben para qué son unos decían que era para poderlos tirar así y para poderlos tener así pero la verdad no creo que sea para eso así para otra cosa como para tenerlo de base así bonito y aprovechando esto hay mucha gente que se confunde con los logos este es un logo este es el logo de Moju y este es este no recuerdo qué cubo es pero este es el logo de Yejota pero en sí los dos pertenecen a la misma marca Yejota es este la marca base y esta es una submarca es una rama Moju es una rama de Yejota es como si este fuera Volkswagen y este fuera Audi Audi le pertenece a Volkswagen así como Moju le pertenece a Yejota muchos se confunden porque luego confunden los logos de hecho este Kanji de aquí y este Kanji de aquí es el mismo pero este es el Moju recuerdenlo por esta y este es el Yejota recuerdenlo por esta esta es la marca principal y esta es una rama de esta marca se podría decir que Moju son los cubos bonitos que hace la marca Yejota un Wheylon GTS base negra y milky también está muy bonito jugámoslo en cajito mientras luego lo trataremos y jugámoslo por acá ¿qué otra cosa llegó? este es uno de madera no recuerdo que fuera este a veces nada más la caja ah ya este es un Hamburg Game Wooden Puzzle también es de madera todo muy bonito también igual de los tipos de puzzle que tienen esferas también las esferas son de madera pero este lo que tiene es que la capa del medio gira ¿por qué se llama Hamburg Game? no sé si sea porque es de Hamburgo o porque parece una hamburguesa esta se combina para acá esta se mueve muy suavecito también este cubo bueno este es puzzle todo de madera le da un acabado pues elegante muy bonito todo hecho de madera sin astillas ni nada muy bonito el cubo también no sé si es de la misma familia que hace estos pero supongo que sí por el tipo de madera yo digo que es de la misma empresa no sé quién no sé quién lo fabrica pero son cubos muy bonitos ese es que la plata también ah ¿qué dice ahí? Minx Minx The Berry Puzzle ¿qué será? vamos a dejarlo para el final otro cubo también a ver este ah ese es un Yulong que les pedí si me podían hacer es un Yulong pero es este color candy y pedí si me lo podían firmar y bien todos ahí ya trae la firma viene Rubik una de las mejores tiendas aquí en México y ¿qué dice aquí? Santiago Santiago ajá pues debe ser el dueño yo digo que sí es el dueño este se queda aquí y pues un cubo normal un Yulong candy esos me gustan el rosita me gusta en este un cubo muy bonito también y lo mejor es que está firmado va a quedar ahí en la repisa junto a los otros que tengo firmados para que estén en un lugar bonito ya también está padre vamos a dejarlo aquí junto con su junto con su tarjeta y en la Rubik genial otro cubo ¿qué es eso que se ve ahí? vamos a taparlo otro cubo que también llegó y que es nuevo es reciente en estos días ha empezado a salir son dos versiones es el 445 y el 554 muchos de ustedes ya lo han de conocer es el bubloid 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 de Calvin aquí lo pueden ver diseñado por Hoff y distribuido por Calvin Puzzle este cubo me recuerda a este a este al helicóptero por el tipo de giro que tiene nada más que este los tiene en las esquinas por lo tanto aparte de un helicóptero también me recuerda a este al Draydel que gira en torno a las esquinas también como pueden ver más o menos es una especie como de combinación de las esquinas de este con los cortes que tiene el helicóptero porque este gira en torno a las esquinas un poco durito pero está bueno como pueden ver también hace como una especie de cortes tipo Rex y me gustó a mi me gustó este la versión otra que es la de 5, 5, 4 como que no me gustó mucho parece muy muy aplastada este me gustó un poco más porque es como más a la vegada como si fuera una especie de torrecita y me gusta esto que está más simétrico esto me gustó un bonito cubo algo diferente un bonito cubo que no puede faltar al igual y después me compré la otra versión la que es la 5, 5, 4 pero por lo mientras está está muy bonita vamos a dejarlo por acá tenemos dos cubos que quedan aquí que es de una empresa marca no sé muy bien que sea que es muy conocida que es esta Very Puzzle de Very Puzzle tengo otros dos puzzles porque no son cubos que son estos uno es este que es el geranion de dos discos mini geranion que es un cubo que gira bueno es un puzzle que gira muy bien muy suavecito y lo que me gusta mucho de este es el acabado que tiene y los colores de los stickers están muy vivos este es uno y el otro aquí viene se ve Very Puzzle y el otro es el pocket geranion que es este de tres discos que a diferencia de este si pueden ver este tiene el verde como que más subido de tono más bonito igual el amarillo igual este que es como un naranja o rojo a comparación de este que los colores los tienen pues más apagados estos son los dos cubos que tengo de Very Puzzle pero ahora con estos que llegan pues ya tengo cuatro vamos a ver cuáles son y el primero es este uno muy bonito es este es el Snow Mystery de Very Puzzle aquí una tarjetita es un puzzle muy bonito sencillito gira gira con cortes en medio como si fuera una especie de 2-2-1 aquí por el corte es del medio y también cada uno de los pétalos cada una de las puntas gira también así entonces es un cubito un puzzle entretenido bonito simpático por ejemplo aquí amarillos verde está muy bonito este cubito también este pequeño puzzle y es otro de Very Puzzle muy bien y ahora sí el último cubo que me llegó es este es una bestia es el New Tooth Minx igual de Very Puzzle ítem número quien sabe voy a ponerle ahí un 1 está en una caja grandotota gordotoda vamos a abrirlo y vamos a quitar esta caja ya está muy grande esta caja y no tiene los stickers tengo que ponerle los stickers aquí dice todos los los casos que puede haber o bueno más bien los giros y en la cara pentagonal pues todos los movimientos son legales bueno como podemos ver está aquí está gigante está muy grande es más grande que la hamburguesa esta y esta que es grande vamos a comprarlo con el 3x3 miren la comparación de tamaños está muy grande de hecho no sé ni como gira bueno vamos a ponerlo por aquí esta es la cara hexagonal ya vemos que gira así y esta es la cara también es hexagonal hexagonal esta es la cara pentagonal cinco lados todos giran de forma todos giran de forma circular no hay giros así que corten el cubo a la mitad o en tres partes o algo así a diferencia de este que es la gema de Dayan que se pareciera pero no es la gema de Dayan 6 este es un cubo bonito ahora ya nada más le tengo que dar la tarea de poner todos los stickers cuando tenga todos los stickers puestos les enseñaré como queda esperamos que no me tardes mucho son un montón de colores no sé cuántas caras tiene pero son un buen vamos a poner aquí esta cajita se ve bonita por acá esta caja vamos a poner en un lado vamos a poner aquí y pues esto es todo en este unboxing que hoy sí fue un unboxing todos los cubos de esta tienda tienda Rubik les dejo en la descripción la información para que lo puedan contactar tiene muy buenos cubos este tiene los otros este creo que tiene otros tiene de todos y pues eso es todo en este video suscríbanse aquí estaremos estaré subiendo más videos de más cubos que lleguen y eso es todo sigan cubriendo no ¡Suscríbete al canal!